En Monterrey, la euforia tras el título obtenido por los tigres el pasado 25 de diciembre no se ha desvanecido. Así lo demostró la afición felina tras hacer largas filas para posar con el trofeo de la apertura 2016. Además de contar con la posibilidad de tomarse una foto, algo que ya se ha hecho costumbre en los recientes títulos de la institución. Lo cierto es que se espera un gran ambiente en el estadio universitario para este sábado cuando los tigres reciban a Santos. Muy a pesar de que no estarán los jugadores que tuvieron mayor regularidad el torneo anterior, debido a que recibieron una semana más de descanso. Sin embargo, el portero suplente Enrique Palos ya se saborea regresar a la titularidad, aunque el sabor solo le dure una semana. Pues siempre es positivo, es grato por estar ahí dentro de la cancha y pues es una motivación también extra de estar trabajando fuerte todo el torneo, de estar lo mejor posible obviamente para el equipo, para la institución y pues Dios quiera pueda hacer un buen partido. Pues bien, con el ánimo a tope, entrenando fuerte y pues con ganas de empezar bien el torneo también. Y así, pese a casi no tener descanso, los tigres iniciarán la defensa de su corona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!